¡Suscríbete al canal! Bueno, pues me lo pedisteis bastante, la verdad me lo lleváis pidiendo en varios episodios Y antes de empezar quería deciros que calma si no analizo al youtuber que vosotros me pedís Porque irán llegando poquito a poco, ya sabéis que esta serie requiere su tiempo, requiere recopilar vídeos Requiere recoger a lo mejor un poquito de información si me falta Y editarlo y montarlo que también lleva su tiempo Así que nada, como ya he dicho vamos a analizar al señor Apixelados, así que nada, vamos a empezar Bueno, ya sabéis que en esta serie yo analizo el contenido de Minecraft Pero aquí va a ser un poco diferente porque el señor Apixelados no empezó subiendo Minecraft Entonces bueno, hay que empezar por ahí Vamos a analizar los vídeos de Minecraft Pero a lo mejor comento algo de variedad así muy por encima Porque también es muy importante, sobre todo al principio de su canal Él empezó con juegos de miedo, como puede ser Outlast Y bueno, alguna que otra variedad como, bueno Rust, Goat Simulator, Watch Dogs, no sé Un montón de cosas, algunas reviews de juegos y tal Pero bueno, no nos vamos a meter en eso Porque nosotros estamos aquí para analizar el contenido de Minecraft Y bueno, sobre todo hacía Let's Plays, Análisis y alguna que otra cosa Algún eso, juego de miedo y todo eso Y luego, después de toda esa variedad Llegó Minecraft, o sea, bueno Llegó con minijuegos sobre todo Juegos del hambre, Pizza Spliff Luego Escapa de la Bestia Más tarde Skywars Y fue así, poco a poco, probando minijuegos Viendo que Minecraft tenía éxito dentro del canal Y poco a poco se fue animando más dentro del mundo de Minecraft Luego llegaron las series Survival Mods Let's Plays dentro de Minecraft Como puede ser Continents Entonces, bueno Esto Se ve que le iba bien Se ve que le funcionaba Entonces aquí ya empieza a haber Un poquito más de Minecraft en el canal Luego llegaron las carreras de Lucky Vlogs Que a día de hoy sigue subiendo Y la verdad Tienen bastante éxito Y bueno Luego un montón más de variedad Cámaras ocultas Bromas Sims No sé Un montón de vídeos randoms Que sigue subiendo a día de hoy Pero no tanto Entonces, bueno Eso también cabe destacarlo al principio Y tal Que al principio lo que le dio Así por decirlo Pues éxito Ya sabéis que son muchas comillas Pues es La variedad Y al haber hecho un montón de variedad Ve las cosas que gustan Las cosas que no gustan Y se fue quedando un poco con eso Yo creo que eso es Más o menos el análisis Así un poquito Resumido Luego ya llegaron Los tutoriales de Minecraft Ya llegó Bueno, pues Algunos Esos vídeos de Minecraft De mapas De trucos De Las cosas que fueran Lo que a él le gustase Y Y nada Yo creo que Bueno, luego Llegaron Los trolls Pasó su época Troll Que a día de hoy Pues sigue siendo Un poco en la serie De Surviland Hago aquí un paréntesis Hablando de Surviland Serie a la que yo He intentado Entrar Un par de veces Guiño, guiño Codo, codo Ejem, ejem Y Y nada chicos Que bueno Yo creo que actualmente La serie De más éxito De Apixelados Es Surviland Donde bueno Pues está ahí Con otros Youtubers Con un montón de gente Y la verdad Tiene mucho éxito Hay muchos troleos Pero siempre sanos Y la verdad Es un poco la clave Luego bueno A día de hoy También tiene Pues variedad ¿No? Dentro de De Minecraft Variedad Y aparte de Minecraft Más variedad Entonces yo creo que también Eso es bastante clave Aparte de lo de Minecraft Que bueno Se fue quedando Con lo que más gustaba Que yo creo que Surviland Y los Lucky Blocks Que es lo que más Sube por así decirlo De Minecraft Y algún que otro Let's Play Algún tutorial No sé Cosas así Así que yo creo Que eso ha sido La clave La variedad Y dentro de la variedad Él ha analizado Bueno Esto gusta Esto no gusta Minecraft se ve que funciona Vamos a explotar Minecraft Que bueno Que no me parece Al contrario Me parece una idea Súper súper buena Y la verdad Le ha ido Le ha ido bastante bien Así que nada Este ha sido el análisis Yo creo que Bueno Esto es Lo que ha sido La clave del éxito Entre comillas Aquí en este canal Así que nada Espero que os haya gustado Esta review Del señor Apixelados Y nada Ya sabéis Like favoritos Comentarios En próximos vídeos Y hasta otra Adiós Adiós